bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy traigo un mazo lo cual está súper repasado a la mínima vale a la línea porque porque este mazo lo he hecho o no lo he hecho entre comillas hace poco entre comillas lo he hecho hoy pero le he echado unas horas increíbles porque proyectará bueno es otra vez lo bien está muy muy amascado el mazo y está muy apretado en serio sólo porque es que al principio eran cartas rebuscadas entre comillas pero lo he ido mejorando y el mazo está muy muy apretado no sabría que meterlo quitarle para meter alguna carta o quitar alguna carta el caso vamos a una yun midrash que es el arquetipo bueno en el canal sabrán que es de mis arquetipos favoritos cuidado cuidado poca broma y bueno pues obviamente tenemos aquí el paz completo de cosas asquerosas con las cuales puede amargar nuestro ponente la vida y está en medida cada una a la mínima letra y va a explicar el por qué va a empezar por turno 1 un par de set de jefes de sangre porque llevo estoy por ejemplo no llevo más acto desalmado porque esto mata planes porque y por ejemplo hasta desarmado no es decir es un poco más maleable un poquito más polivalente y aparte contra bichos ya pequeños o bichos normales tenemos ya suficiente remoto en el mazo como para ir metiendo cosas así raras el caso un pase es un par de set de jefe de sangre de primer turno bueno de pintura tampoco de turno 1 de coste 1 mejor dicho lo empezamos con la curva de coste 2 que llevamos ya bastantes cositas llamó gasto desalmado para que en los bichos normales remordimiento contra control o contra midrash tan bueno contra mí de la paquete segundo tiene que quitártelo pero contra control usual y bastante bien incluso cristales contra agro de primeros turnos con esta carta también bastante bien balky late al mid al early da igual con los juegues es bueno la bellísima sino porque también literalmente también que hace mi interior los jóvenes y encima por esa ley que es un bicharraco enorme crocsa para dequearlo aquí llamo una pequeña sinergia vale midrash no es de que destaque por tener sinergias súper fuertes en el mazo puede tener algunas puede incluso dirigir el mazo algunas sinergias pero no es que destaque por eso lo que hay destaca por la ventaja de recursos que te suele sacar la calidad de sus cartas que cada una por sí sola puede ganar de la partida el caso tenemos aquí crocsa que tiene una pequeña sinergia que he metido yo en el mazo queriendo con ego porque porque con en la contraparte el trono de la muerte hace que te quedemos y hace que bueno pues podemos jugar crocsa podemos jugar el por ejemplo el polucranos y cositas y el cementerio que tengan escapatoria el caso crocsa de por si cuando juegues al early al mito al lead pero es bueno la polísima y nada después además por eso básicamente tenemos comunes casi ninguna común y llevamos llamar algunas comunes pero casi ninguna ego lo que dicho antes es un bicharraco que simula un tarmo entre muchas comillas o un trono de la muerte que te ayuda a dar a darte ventaja de cartas depende la partida le depende como vaya partida género hasta huesos también nos da que llevamos cartas no llevamos precis de casi nada yo pienso la mente de descarte que es aquí bueno remordimiento gustos yo angustos yo angustioso y playset de gigante hasta huesos para que porque hoy es remo mal tío es la bellísima me cargo mucho tuyo y luego te bajo por 3 143 que si la test target a dos palos es muy muy bueno y yo creo creo que merece llevar cuatro copias en el mazo un par de cultivar por serán los que hemos pillado pues para rentarnos un poquito lo mismo con el visionario pero también robando carta por lucranos porque es que si es esta carta es la bomba no es una más metida más que más niños del golf para matar rampearnos y encima luego dar en una evasión pero casi le da básicamente y tengo un bichito pequeños por el dato como mortal y bueno pues si lo ponen tiene bichos grandes juegas tombio juega grulo juega algo que juega muy grandes pues bueno que bloquee como pueda no como que suele decir acontecimiento de extinción para bueno exilio lo que nosotros queramos el del cargo para porque es la polla porque tiene que en el mazo y una terrible tengo dos pero he decidido dejar una porque creo que tiene mucho más valor el del cargo por ejemplo imaginada ley me apuesta será la situación ok estamos sin mano los dos jugadores el robo bueno da igual quien sea robo al ley estoy sin mano robo al ley robo que prefiero un gárgar o una terrible ok es que es ver eso es ver cosas así prefiero obviamente un gárgaron así que dejó dos copias de cálgaron y una de tele porque tampoco quiero robarme la mano principal y encontrarme 400 copias de cargaron en la mano principal que definir el turno o 400 copias de telegrin por eso ha metido muy poquitas cartas de coste 5 que más 24 tierras no tenga cuenta tengo ya súper revisadas ya me incluso trío más para echarlos al cementerio y aunque no sean yo no hay idiomas y un ahora mismo pero solamente para tirarlos al cementerio para alimentar la excavatoria de los dos bichos que llevamos que tienen excavatoria para el passage para lo mismo y los demás tierras casi todas dobles casi todas vamos a jugar a la partida un mazo muy muy bueno muy repasado y si te gusta te recomiendo que hagas clic aquí ok para que para suscribirte en un pispas y no te pierdes más dos que a veces como estos suelen ser muy muy tocado y muy muy buenos y cambia el nombre de estándar y bueno podemos jugar la partida a ver qué tal sale hoy no está mal no debe ver la calidad es para jugar en ya sabéis yo la realidad subo al principio para que obviamente pues se pueden ver las cartas y todo y luego para jugar de bajo calidad para que se juegue bien que es lo que yo prefiero y que no se salga de juego cosas así raras a ver una mano una primera mano muy buena tenemos aquí para adivinar para profundizar un poquito los tres colores del color y un de la mano y tenemos hasta desarmada como removal pero está para joder la mano al ponente y encima luego removal y un bicho no está en nada más una mano muy 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 buena me gusta mucho de verdad a ver vamos a ir adivinando ahí un poquito vamos a comunicar un poquito ahí y nos está mal hoy en contra cualquier tipo de mazo del binding va muy bien aparte para el rampeo no está mal necesitamos doble rojo para igual cruz al cementerio que es lo que yo noto aquí que puede que puede fallar un poco creo que sea como veis este mazo es que el típico el típico migrante lo que hace no va dirigido a ninguna cosa en especial vale puede tener muchas inicia con el cementerio pero no va dirigido a ninguna cosa en especial pues vease y un de módem o bueno hasta en su momento ya no pero y un de modem de rock cada carta por sí sola tiene mucho valor pero no está dirigida a ninguna sinergia en especial pues eso lo que creo yo dirigir al mazo este sobre todo hombre creo que vamos a probarlo ahora estamos probando a ver qué tal el templo está mal nos falta el rojo de hecho el templo en el top nos falta el rojo para igual cruz a así que hoy el templo no está nunca además no está muy bien muy bien y respuesta más como contra contra marie marie de hecho me avergüenza decir marie madre mía dice tío dice toda la puta vida y se permite joder no presto y sky yo jugaba esto porque sí porque hombre no no sé tampoco viene de mano muchas veces meten trío más de otros colores para poder ciclarlo no que tengan los dos colores primero el mazo y otro color que no importe mucho pero solamente sea para ciclarlo oye puede ser presentante que fuera eso aún así yo intentaba esto como solamente para para tenerlo ahí para ir metiendo un poquito de presión y aparte tengo remover de sobra en la mano no me importa mismo que lo mate o que hago cualquier cosa no necesito tenerlo como remover a ver tengo aparte dos cartas en cementerio y estaba prismar y al mismo probando cartas de cada dos cartas y se pone un tesoro la venta de esto es que no se da ventaja de cartas es no se da ventaja de cartas algo que agradezco que no se ve tanta ventaja de cartas así decirlo vale eso sí no voy a venir con un tesorito y voy a pegar sí que trae adelante si no va a probar no voy a morir tampoco porque se quede vivo el bicho pero también puedo probar algo importante que ese mazo se lo guarda bien con los gols van dragón de turno si creo que va a ser mucho mejor si se aprientó en lo cargo en respuesta pero si no no me hace falta ese mazo mi cueca con los gols van dragón qué cartas está bueno el dragón este que es por cinco que me gestiones como panes también que va a poner tesoros cuando pega pues ese mismo y si la botar que también pone tesoro pero tarde de un hechizo la habilidad no así que prefiero guardarme el vídeo para el gols van dragón en vez de para ese ok tiene mucha diferencia bueno si me encontré esta la juego otro y como nuevo no tampoco respuesta respuesta más más opus ahí para cargar pero para cargarse lleva en respuesta a mi mano negro me carga por el menos alguna ficha que ponga no me acuerdo cuántas poniendo más opus llegan dos o una para alguna media carga hacia cuatro palos no y era que no me acuerdo muy bien como era también con un toque ni roba dos cartas ok final el turno vuelva a hacer lo mismo de hecho me da para un croc sano no nos he echado cuenta pero creo que me da para un corte ya no no era suficiente un favor pasa si estriba un otro corte ok hoy me agrada no sigue turno por igual con cruzar el cementerio que no está mal es esto es el que hace equi daño toda la mesa ok pues nada es mejora es el costo andragón tres años como ver se está muriendo el mismo es bueno si la mente interesadas por algo ok roba cartas saco vamos a tener que conformarnos bueno roba dos cartas un poco que sea aquí no está mal valky puede haber robado un dragón un gol estándar con por ejemplo pero no haberlo podido jugar sin embargo que no conviene mucho más dejar el balque para jugar como planes walker porque tiene mucho más valor de esa forma que para jugarlo porque si no pero cuando porque si prefiero jugarlo sacarle más valor jugándolo con planes porque ahora mismo por ahora por ahora cuando motivan con dos cartas en manos y cuando hice veo muy raro que pueda tener algo menor y móvil contra contra la crocs a no muy muy raro cicla perfecto su buena señal si está buscando una respuesta pero triste hijo de puta para encontrar un poco amor para tanto a mí cargar el filtro o no intentaré bueno remover desagradece no entre dios y en conté es lo malo bueno podemos decir que sin cartas pero el filtro entra cosa se muere pero por menos la cual es cantar casa ya son no sé en la ayuda ante la cosa no no ha grabado el joven ha ido el hito lo tío maris y bueno está mal el robo no está nada más el robo de hecho no se conviene el top que no es bueno lo que muestra tampoco es lo que tiene que venir este remordimiento que tiene la mano y remover más remover mi pregunta es juego el balcón o algo como motiva de que creo que voy a guardar como motiva sólo por si acaso como se robe yo que sé cualquier cosa extraña por la caga un poco pero en cambio como motiva así que tiene mucho mejor el balcón mi opinión en mi opinión que así que voy a jugarlo ahí está perfecto salta eso se rompe y promenio ya tengo ya voy acumulando cartas para jugar el de este el corte yo intentarlo cerrar el conterno adiós bueno oye oye no es tan nada mal en la concede concede hostia putad y el más va a resultar que funciona y no quiero uno del formato en un puro tiene una esta versión y la versión y sky que juega con el ultimátum y sky no se juega se juega menos pero también se está jugando últimamente y dios tiene uno tiene uno de lo digo en serio el mazo por fina resulta que bueno yo tengo es muy muy nivelado para tener herramientas contra cada tipo de mazo por así decirlo y nada para tener eso uno con los top 3 como como visto no el balcón para impresión roba en cualquier momento la partida te va a ayudar porque luego lo juega como bicho y la cara mando mi yo suyo hoy lo cual compran el walker y revienta al oponente como he hecho hemos hecho ahora que más el cargo de igual cargar lo juegas cuando juegas y te va a dar ventaja que más pero que pasa lo mismo vamos a descartar cosas que bueno en cualquier momento la partida casi cualquier bicho no está mala mano me falta maná sin embargo voy a ver si mi mente juega a control no va a control si soy capaz de llegar a jugar el vindingos del bots pues me rampeo yo me voy a poner maná rojo y eso comenzó al vento ya de hecho mira pero quiero no así encima simulamos que vamos a soltar control de madre mejor no podemos salir muy buena una tierra muy buen robo sí señor el equipo caballo porque tiene que ir a por el rojo para jugar sin turno crocsa con el tema de no querer revelar lo que juego se me ayude las manos un poco hay un poquito las manos para vamos contra temor temor de robar dos cargas puede ser yo que si no tengo ni putidad de qué tipo de temores o de qué tipo de mazo vaya el caso de que se tiene turno voy a hacer esto voy a formar rojo voy a reventar un encantamiento de esos para que por lo menos no se vaya poniendo toques y a partir de ahí pues ya cargan cargar o que harán muchas más cosas y aparte que él tampoco parece tener mucha carta en la mano y tampoco está haciendo mucho ahí hemos tenido algún counter pero no se nos está haciendo mucho ahora bien por rojo antes de cortar la cámara porque es que ha saltado a la armadilla a esta montaña llamó una montaña porque es que no nos hace falta mucho mejor la segunda montaña sí que es útil para poder si fechamos sólo por poner ejemplo si fechamos vamos a por la segunda montaña para poder jugar el crocs a del cementerio con escapatoria a lo mejor sí que para eso hace falta pero para además no creo que me hiciera mucha falta en respuesta entusiasmo para poner tokens adelante y cargar mi encantamiento si el turno cae cargaron 2 y hay su puta madre el toskite y por finalidad el puro toskite los cojones ha robado cartas bonito bonito que y hay que acabar con el toskite de alguna forma o acabar con él o cargar los toques todo depende de hecho con el tránsito a la tierra voy a jugar el gárgaro en el grado de forma normal y corriente teniendo en cuenta que si te da inviante ni que ventaja no se tiene que pensar si pegar o no para de guano temor que puede tener la de puta pero a cuatro cartas se va 40 cartas o eso me gustaría el cabrón está dando mucha ventaja de catanito una extinción de una extinción que ven sería ya vamos a culminar literalmente me daría la partida creo está pensando de con decisión de ven algo bueno pues sirio de coste par pero sirio todo casi todo en mis 13 que me vuelve a la mano bueno pues que no me vuelve pues mejor de hacer push a los bichitos con tus niños quieren mejor aparte luego para jugar cosa eso mejor que mejor y también me equivocado ya voy a buscar la tierra cuando buscan la tierra con el 22 robots la cagada porque tiene que ir por el maná rojo en vez a por otro maná para poder cual cruzar el cementerio con excavatoria hay más también tengo maná rojo lo cual es un poquito mediocre así con ese binding pues pilló otro maná rojo y punto y estaba primar y roba dos cartas a los puestos para dos cartas pone token se crea un tesoro le digo yo está cerca no está cerca de morir pero pero joder tanto pegar creo que no le viene bien no si yo no creo que puede que me puede matar si tan rápido tan de repente pero joder está robando a saco a canjorro y puede que se muera por de que no descarto nada a ver si claro también cuando él quiere firmante de ferro risco cerro risco de esto y yo pudo acá matando al crocsa ahora descarta carta roba carta no la cosa no algargaros perdón descarta carta roba cartas tres palos hace tres palos y pues no está nada mal más de hecho yo puedo hacerlo perfectamente tengo casi todas las cartas tengo firmante tengo tres creo dos tos que tengo los cuatro encantamientos oye pues no están nada mal más que está muy muy guapo y esto debe dar que le peto es que el tos que el tos que era la venta increíble la partida pero una ventaja muy muy buena el encantamiento y por lo menos con el actor es armado a la mano pues seguramente le maté le maté el piramante a ver crocsa canta carga 34 carta tipo le queda más o menos cerca de la mitad de cartas en la biblioteca y si en su turno roba unas son 33 ya me hacía de mi turno roba y después el piramante pues no sería lejos de morir se llaman lejos de morir perdón es lo que quería vaya a la estancia en respuesta me carga el piramante para que no me haga palos a la cabeza al fin y al cabo con lo que él me va a dar creo con lo que él espera matarme perdón con lo que él espera matarme atrás armado ahí no ponen toques ya en si ya tienen muy poquito chance de daño entre comillas no pega de 5 en los turnos estaría muerto pero si consigo barrer la mesa o matar algún bicho ya le costará un poco más contra él los pies y afuera armas mucho más muchos bichos yo me ha metido madre mía me acaba de emitir una opción de 20 de 25 de 25 perdón de 25 joven qué guapada de mazo y no es tan nada mal más que me ha gustado mucho su mazo a lo mejor lo traigo que está muy muy guapo bueno dejadme los comentarios y que quiero traiga hasta aquí el vídeo que está tal si te ha gustado darle mucho al vídeo al canal a todo en general suscríbete y nos vemos en el siguiente adiós